Está ejecutando el operativo policial bloqueo y saturación Efectivos policiales de la comisaría de palo de acero Pertenecientes al frente policial Guayaga Ejecutaron el operativo bloqueo y saturación 2015 En la carretera de penetración al valle del Monzón En la zona intervinieron una moto lineal sin placa de rodaje Cuyo conductor Andy Cadillo, acompañado de su madre Adela Herrera Al mostrarse nerviosos, fueron minuciosamente registrados Encontrándoles dentro de una mochila dos kilos de pasta básica de cocaína El intervenido afirmó que dicho paquete lo transportaba por encargo de un familiar ¿Cuántas veces has hecho esto tú? La primera vez ¿Primera vez? ¿Cuánto te va a dar tu tío? 150 ¿150 soles? ¿Por trasladarlo? Ahí tengo familiares Lo que viene de abajo Como está veniendo con un chile de abajo Yo no sabía cómo está veniendo Dijo, levántalo Ya Eso vienes atrás Los detenidos y la droga decomisada Fueron trasladados al Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas De la Dirandro en Tingo María Para continuar con las diligencias e investigaciones de ley Fueron trasladados al Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas Fueron trasladados al Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas